Bueno amigos, ya vamos, ya vamos peinados y ya vamos a subir esta gran cuesta, así que empezamos con este nuevo video. Ya mandé a mis dos discípulos adelante, a mi comadre con mi retoño que lo hice con amor. Vamos a subir esta montaña, que es lo que es, Fabi es una montaña, esta es una montaña, un cerro, una loma, como tú quieras decirle, pero que vamos a caminar, vamos a caminar. Aquí hay bastantes palos de mango por todos lados, vean. Sí. Ay chicos, miren todo lo que nos falta, por las ganas de venir aquí, el paisaje, ¿verdad? Pero, y Víctor allá va, miren. Bienvenido a El Salvador, estamos aquí en Santa Clara. Voy a grabar hasta que llegue a la cima. Y ahora, me vancí por este camino. Hay una para acá. Supuestamente aquí, es más plano. Así que, vamos a ir a ver. Aquí hay caca, caca, caca de vaca. Este es el salvador, chicos. Está bonito, miren. Montañas. Al final, valió la pena venir. De verdad. Aquí, supuestamente, vamos rodeando la loma, para no ir hasta arriba. Así que, esto es ejercicio para mí. Ya voy sudando. Oro. No, no, no. Uff, ya llegamos. Miren qué bonito. En los cantones se caracteriza porque muchas veces las personas construyen, miren, caca de vaca, por todos lados. Construyen estos como muros de piedra. Aquí andamos como a una hora y media de donde vivimos de San Sebastián. Pero es el mismo departamento, San Vicente, solo que este municipio es el municipio de Santa Clara. Y yo soy de San Sebastián. Y en mi pueblo hay un río bonito también, pero mi papá, los amigos de él, lo invitaron, ¿verdad? Bueno, yo lo pensé, si venían aquí, porque el ambiente a mí me ha gustado tranquilamente. Y cuando personas andan tomando, pues, no es un ambiente tan agradable, ¿verdad? Pero esta vez la pasamos bien. Sí se camina del pueblito de Santa Clara, aquí, 45 minutos. La mitad del viaje en carro y la otra mitad a pie. Y la coma, tomándose fotos con Víctor. Y allá están los carros ya, ya llegamos. Ya llegamos. Y allá están los carros. Y allá están los carros ya, ya llegamos. Y allá están los carros ya, ya llegamos. la lupina se conoce si le ganamos un pocajón pica 4x4 la lupina se va en el otro en el burro nosotros estamos esperando los caballos gracias por acompañarme salud yo me aflivo Le digo a mi papá que en este carrito vamos un montón y esta calle está bien fea y siento que el carrito va a quedar aquí y estos terrenos tendrán dueños si vea pero y aquí no se puede sembrar verdad o si vamos a llegar como a las seis y cuatro ya vamos llegando a los mejor sitios bueno este pedacito nada más está bueno está parimentado quizás a ver por qué solo este pedacito oiga las llantas como le hicieron no van a aguada oiga como le hacen oiga habría que avisar allá cuando llegue va bien aguada sí aquí hay dos cementerios aquí está oeste que está ahí y el otro está más arriba bueno desde aquí vienen las señoras que andaban allá desde el tortugueros si a ver por aquel otro sobre estos a ver si hay otro camino que va adelante porque no hay todo golpeado vamos a llegar bueno y y e y con la boca abierta va hija y eso que te querías ir allá atrás mire y ahí va bien fondeada ya cuidado y se te mete una mosca de chocolate relajate bueno chicos llegamos como medio trayecto y allá está la laguna de aparato más de peque por ahí vamos a pasar y ustedes cuando vienen por aquí entra a la laguna no pero cuando han venido aquí vamos a pasar no 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 bueno chicos ya estoy aquí en la casita a dormir vengo full full matado desde las piernas por no hacer ejercicio ahora las consecuencias y yo sé que este volumen dura 1 2 3 días 4 días no sé pero no valió la pena el viaje espero les haya gustado toda esta serie de vídeos mañana vamos a ir al trapiche así así que también me voy a traer nos vemos bye bye no 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 no